¿Es bueno? ¿Bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? Sube, por favor. ¿Abajo? Gracias. Ok. ¿Inja, por favor? ¿A fuera? Gracias. Gracias. Good. Relaja, por favor. Good. Inja, por favor. Relaja la pierna. ¿Otra vez? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Relaja la pierna. Perfect. Good. Just relax nice and easy. Respira normal, normal. Right there. Good. Inja, por favor. Inja, por favor. Ya puedo. Gracias. Good. Good. Ok. Vamos a hacer la rodilla aquí. Aperro la rodilla, por favor. Bien fuerte. Good. Separado. Lo he puesto. Sí. Gracias. Baja esa pierna. Y relaja. Tú, tú. Yeah, relaja. Ahora. Ok. No, no, no. Just bien relajado. Gracias. That's it. Good. That's it. Good. Mm-hmm. Baja la pierna. Ok. Mm-hmm. Pon la mano aquí. Ok. Good. Good. Ok. Good. Y relaja otra vez aquí. Perfect. Good. Y baja la cadera. Good. A lo bien? A lo bien. Yeah? Good. There we go. Good stretch. All right. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Inga otra vez? Gracias. Okay. y también relaja Gracias, perfecto Pon la mano aquí, su estómago Gracias Un poco más, gracias Un poco más, un poco más y ahora es bien profundo ¿Y afuera? Gracias. ¿Y afuera?